Aló, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, ahora venimos, estamos ahora con otro de los ejemplos de álgebra, de expresiones algebraicas, el uso del álgebra en los siguientes términos y cosas así que yo les voy a enseñar. Como por ejemplo, ya vimos anteriormente el cuadrado de binomio, el trinomio al cuadrado. Y ahora vamos a ver los productos de suma por diferencia, los cuales son estos ejercicios que están aquí. Bueno, estos son súper fáciles, es súper fácil de solucionarlo, no hay que estresarse y hay que ver la vida de ella. Entonces empezamos con, se sabe de que entre estos y estos se multiplican. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puedo multiplicar entre ambos? ¿Por qué multiplicar? Porque aquí no hay nada y cuando no hay nada quiere decir que ambos se están multiplicando. ¿Cómo puedo multiplicar? Sé que todo esto se debe multiplicar con todo esto. Ahí está la clave, sí, se debe multiplicar esto con todo esto y luego esto con todo esto. Entonces nos quedaría algo así. Permiso, a dejarle 5a, ok, empezamos con 5a menos 3b. Porque estamos este término multiplicando por este término y ahora más 3b, que es este término que está aquí. Esto obviamente queda positivo y aquí queda el más, ¿por qué? Porque va acompañado del b. En álgebra se ve el estilo si es positivo o negativo, se usa mucho ese término. Entonces por eso queda 3b, entonces lo ponemos aquí, más 3b, multiplicado obviamente, producto de... Au, nada que ver. Au, ahí está. ¡Ah! Permiso. Ahí está. De 5a menos 3b. Ok. Mientras que nosotros ahora, ya que nosotros tenemos este desarrollo, empezamos ahora a trabajar. Entonces empezamos, 5a multiplicarlo por 5a, ok, entonces vamos a hacerlo, necesitamos nosotros sacar los paréntesis. Entonces necesitamos 5a por 5a por 5a, sí, 5a por 5a, en la cual ahora ponemos menos, no, parece que a ustedes lo voy a complicar mucho así. Empezamos al tiro, 5a multiplicado por 5a, en la cual nosotros 5 por 5 sabemos que es 25, 25a, y a por a es igual al cuadrado, a al cuadrado. Después nosotros ahora trabajamos con el 3, menos, después 5a multiplicado por 3, 5 por 3, eso hace 15, 5 por 3 hace 15, y abajo dice ab, ¿sí? Ahora nos ponemos plus, más, ahora 3b, por 5a, 3b y 5a, ¿cuánto hace? 3, si sabemos, 3 por 5 hace 15, ouch, disculpen. Ahí entonces, aquí, 3 por 5 hace 15, y b por a, b a, b a, menos, 3, más 3b, menos 3b, multiplicado más 3b, menos 3b, más por menos es menos, entonces 3 por 3 es 9, b al cuadrado, chicos, al cuadrado, al cuadrado. Ok. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente, ¿Cómo llegamos a 25 al cuadrado? Fácil. El 5a lo multiplicamos con este 5a, ouch, 5a multiplicado por 5a, eso hace 5 por 5, 25a por a al cuadrado. Luego lo mismo nosotros lo hacemos, aquí es negativo, porque aquí es positivo o negativo, y multiplicando un positivo por un negativo, eso hace negativo, entonces, necesitamos 5 por 3, 15, pero como es negativo, menos 15, a por b, a por b, a b, ahora nosotros, más, aquí ponemos al tiro el más, 15, o sea, 3b, por 15a, 3 por 15, o sea, 3 por 5, 15, b por a, b a, ahí, menos, menos, porque más por menos es menos, 3b, por 3b, eso hace 9b al cuadrado, y ahora todo esto es negativo, ahora, aquí está la sorpresa, aquí está el truco, lo que nos quiere enseñar, esta cosa de la suma por diferencia, nosotros ahora le ponemos enter, y tenemos que dar un resultado final, esto aún no se ha acabado, en la cual nosotros ponemos a, al cuadrado, obviamente, y nosotros aquí tenemos que estar atentos con todos los términos, estos términos que están aquí, menos 15a, más 15a, si, les dice algo, que ambos son iguales, acuérdense que las multiplicaciones, si dice ab, y dice ba, es lo mismo, es lo mismo, o sea, podríamos decir que también es lo mismo que eso, ab, ba, es lo mismo, si yo escribo ba, es lo mismo que, ab, en la cual nosotros, vamos, a tomar todo esto, el término que está aquí, el negativo, siempre va acompañado con el que está, el lado derecho, y este va acompañado por el lado derecho, el positivo va acompañado hacia el lado derecho, y este va para el término que va hacia el lado derecho también, o sea que nos quedaríamos, menos 15ab, más 15ab, en la cual nosotros sabemos que esto hace 0, eso es 0, o sea, quiere decir que no hay nada, entonces no lo ponemos, y ponemos solamente, menos 9b, al cuadrado, y esto, y eso, nada más que eso, así de simple, así de sencillo, no hay que quebrarse la cabeza, solamente haciendo este procedimiento, vamos a llegar, a tener muy buenos resultados, en las siguientes operaciones, que vamos a tener que hacer, entonces ahora, lo que hay que, lo que hay que dejarse bien claro, es que, menos 15ab, más 15ab, es 0, es como, menos 1, más 1, es 0, una cosa así, ¿entienden? es como, 3, menos 3, 0, una cosa así parecía, menos 15, más 15, es 0, en fin, ahora, nosotros vamos a proceder, al segundo problema, que muchos, a ustedes les va a pasar, que se van a encontrar, con números exponentes, bueno, hay una propiedad, en, en, en internet, y en, obviamente, en la materia que ustedes pasan, que ahora se los voy a mostrar, que cuando dicen, a la cuarta, por ejemplo, a la cuarta, por ejemplo, a la tercera, a la tercera, multiplicado, por, a, a la sexta, subido a, a la sexta, por ejemplo, o no, a la cuarta, sí, por qué no, bueno, nosotros ponemos entonces, que eso es igual a, disculpen, 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 que parece que, voy a tener que ponerle un signito, a la cuarta, multiplicado, vamos a ponerle un paréntesis, mejor, para que el computador lo reconozca, voy a ponerle un paréntesis, mejor, ah, ¿dónde están los paréntesis? ¿dónde están los paréntesis? ahí, y después, obviamente, ajá, esto es igual a, exponente de, exponente de, 3, más, 4, en la cual esto nosotros vemos que es igual a, oh, no, 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 en la cual nosotros vemos que, eso es igual a, elevado a, 7, a 7, 7, 7, sí, tengo que andar con el ritmo de mis teclados, ajá, y entonces ahora, ya sabemos la propiedad del, cuando hay dos números abajo, iguales, pero con el exponente diferente, ya sea 4, 3, 8, 1000, da lo mismo, tienen que estar multiplicados, dejando solamente a la base, la misma base, es una propiedad, que se aprende con letras, que generalmente es a elevado a n, y después a multiplicado por a elevado a m, es igual a a elevado a n más m, es lo mismo, nada más que a ustedes se lo hago con, con números, porque sé que a muchos les cuesta la matemática, y no nos gusta hablar de letras, cuando se supone que las matemáticas es de números, jejeje, ok, vamos a empezar ahora con el segundo ejercicio, en la cual vamos a, ya sabemos ya, que este debe multiplicar, este con este, y este debe multiplicar, este con este, en la cual vamos a hacer una cosa rápida, vamos a copiar, y después vamos a, poner, entonces, las cifras serían, x elevado a 3, elevado a 3, multiplicando todo eso, ahora nosotros vemos que es un menos 10, el que está ahí, y al cuadrado, ajá, multiplicando todo eso, ok, en la cual ahora mismo, ya nosotros tenemos ya, eso multiplicando a eso, ya, entonces sabemos, si multiplicando, 5 por, 5x, al cubo, 5x al cubo, 5 por 5, pongamos al tiro nomás, 25x, al, al cubo, más cubo, más cubo, más, 10, más 5 por 10, 50, 50, 50, 50, y, al cuadrado, y al cuadrado, ouch, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, y al cuadrado, x, elevado a, 3, menos, 10, al cual, y, no, 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 perdónenme, perdónenme, aquí no va a 10, multiplicamos al tiro ahora, 10 por 5, 50, entonces ponemos 50, y al cuadrado, y, y, al cuadrado, no está, y al cuadrado, y al cuadrado, x, también 3, donde está el 3, el 3, el 3, ok, y después le ponemos, menos 10, por más 10, eso va a ser, menos 100, menos 100, y, ajá, 2, más 2, ok, entonces ahora ya nosotros, después de tenerlo todo esto, vamos a empezar a reducirlo, de una manera más sencilla, y más simple, porque si ustedes, ustedes y usted, responden, de esta forma, o de solamente esta forma, en el BAC, o sea en el BAC, en la PCO, en el examen de actitud, o no sé como le llamen a ustedes, a sus países, en la cual después del liceo, va después del liceo, después de la preparatoria, la última prueba que se hace, para pasar a la universidad, si ustedes responden con esto, y con esto, no les va a ir muy bien, entonces tienen que decir siempre las cosas, lo más sencillo posible, como siempre en álgebra, y entonces vamos a empezar con, 25, x, ¿cuánto es 3 más 3? elevado a 6, nosotros nos tenemos elevado a 6, a 6, aquí tenemos un truco, el mismo truco, dos términos iguales, menos 50, más 50, menos 50, y al cuadrado, x al cubo, o sea, más 50, y al cuadrado, x al cubo, menos 50, y al cuadrado, x al cubo, eso hace 0, entonces no anotamos nada, y pasamos a la siguiente cifra, que es esta, y anotamos automáticamente, este, esta cifra aquí, ouch, disculpen, si los paréntesis, si los paréntesis, se utiliza, se hace si los paréntesis, menos 100, y a la cuarta, porque se sumaron, y listo, e voilà, ouch, a la cuarta, y listo, e voilà, ahora nosotros tenemos, todos los ejercicios, hechos, y espero que les haya gustado este, y que les haya aclarado unas ciertas cosas, espero que, solamente espero que les haya gustado, y cuídense, que estén muy bien, hasta el próximo tutorial, chao.